...exactamente lo mismo. Habrá sí o sí segunda vuelta. No, eso está casi confirmado, te diría yo. Es por la percepción que uno tiene de la gente, ¿no? Habla de segunda vuelta y habla de que si Cristina se presenta, por ejemplo, como candidato con Macri, los dos en una segunda vuelta, gana Macri. Para ellos no hay ninguna duda. Lo mismo que si va Macri a segunda vuelta con otro candidato que no sea Cristina, pierde Macri. Es lo que también te dicen en un balotallo, ¿no? Bueno, el próximo viernes va a estar en Santiago del Estero el economista, docente, político argentino, el licenciado José Luis Spert, a quien está en línea con nosotros en este momento. Licenciado, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Un gusto saludarlo. Con usted tuve la oportunidad de conversar, creo que cuando presentó el libro La Argentina Devorada. Exactamente. Y ahora vamos por el segundo, la sociedad cómplice. La sociedad cómplice. ¿Por qué entiende esto usted, licenciado? Bueno, mire, a ver, la Argentina tiene una decadencia de casi un siglo ya. Eso no se explica, si la sociedad no es parte de eso. O sea, no hay ningún extraterrestre que va a provocar una decadencia semejante, ¿no? Así que yo le diría, sin duda, que con una decadencia tan grande, algo de responsabilidad en toda la sociedad existe, más allá de una élite equivocada o impresentable que también la ha dirigido. En segundo lugar, yo creo que cada uno de nosotros, como seres humanos, somos dueños de nuestro destino. No podemos vivir echándole la culpa a un tercero si nuestro destino es desgraciado o pensar que si nuestro destino es fabuloso es solamente suerte. Yo creo que uno construye lo que hace. Por lo tanto, en una decadencia tan, 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 tan impactante como la Argentina, que todavía Argentina no haya cambiado, sigue discutiendo las mismas cosas, incluso con los mismos personajes, ¿no? Ahora resulta ser que la alternativa Macri es Cristina, ¿no? Ahora la alternativa a Cristina es Macri, la alternativa Macri es La Baña. Entonces, sin duda que esta sociedad también es responsable de lo que le pasa. En tercer lugar, o la tercera razón por la cual creo que la sociedad es culpable también y cómplice de lo que le pasa, es que nosotros podemos elegir afortunadamente desde que recuperamos de la democracia de nuevo en el año 83. Y en democracia, en los últimos 36 años, Argentina ha sufrido las dos peores crisis de toda su historia. O sea, en democracia, eligiendo, afortunadamente, por supuesto, Argentina tuvo las dos peores crisis de su historia, que son la hiperinflación del 89 y la crisis 2001-2002. Entonces yo creo que esas son las tres razones por las cuales la sociedad argentina es cómplice de su dramática decadencia. Porque ya lo que está pasando en Argentina es un drama. Yo no sé si usted sabe, pero no solo han estallado las villas en Argentina en los últimos 15 o 20 años, sino que también es tan dramática la situación en las villas que ya hay chiquitos que nacen de nenitas, obviamente consumidoras de droga, al mango, que ya nacen con droga en sangre. O sea, Argentina está pariendo zombies. A ese drama estamos llegando. Y sin embargo, la sociedad alegremente todavía se sigue debatiendo entre Dual, de Cristina, alabaño, octubre, qué sé yo, la rumpla de la política de siempre. Así que sin duda que nosotros, incluso como sociedad, somos todos responsables de lo que nos pasa. Ahora, ¿no crees que hay una sociedad, a ver, yo le diría crédula, que de pronto confía en la palabra del político? Macri nos prometió pobreza cero, nos prometió que la inflación no iba a ser ningún drama en su gobierno. Bueno, hizo muchas promesas de las cuales cumplió prácticamente nada. ¿No cree que hay un sesgo de confianza en la gente en esa promesa? Sí, claro. Bueno, por eso también es cómplice. La sociedad tiene que ser menos crédula de lo que es hacia la clase política. Tiene que, le repito, no puedo entender 100 años de decadencia, 80 años de decadencia, sin una cuota de responsabilidad en la sociedad. Porque, a ver, hablemos de los militares, de los peronistas, de los radicales, de los demócratas, de los liberales, de todo. ¿Son argentinos o no son argentinos? Eso también. No es que son extraterrestres, ¿no? Entonces, la sociedad también lo es, como un todo. Yo creo que acá hay una suerte de síndrome de Estocolmo, si usted quiere. La gente ha desarrollado una empatía con su secuestrador. Yo vivo hoy, hoy, hoy lo veo. Hay gente que cree que la solución a todo esto, como el gobierno está haciendo, es reforzar a hora 12, reforzar precios cuidados, tratar de poner algún control a las subas de precios de los alimentos. ¿Cuántas veces hemos hecho esas cosas a lo largo de la historia? Y yo no veo una oposición de parte de la sociedad toda a eso que pasa. Y que sin duda que es la sociedad responsable, sin duda. Ahora, también es cierto, también es cierto, que hay que hablar de la otra parte. Porque la sociedad responsable en el sentido que se presta a un juego perverso que les proponen, yo le diría, tres actores fundamentales que se la devoran. Que son los empresarios prevendarios, algunos de ellos afortunadamente están presos, como Carlos Wagner, un expresidente de la Cámara de la Construcción por Chorro. También está preso Carlos Lascurain, un expresidente de la Unión Industrial Argentina, por Chorro también. Pero entonces, y acá esta clase empresaria prevendaria, no toda la clase empresaria, pero sí una clase empresaria notable que tiene poder de decisión sobre las políticas económicas que se hacen, es parte del problema. ¿Qué cuento, qué pescado podrido le vende esa clase empresaria prevendaria a la gente que la sociedad lo compra? Por eso la sociedad es cómplice también. El famoso sueño de que la sustitución de importaciones o el proteccionismo industrial es la única manera de crecer y generar empleo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado como periodista ese cuento? Bueno, eso es un cuento, es un mito, es una mentira. Argentina hace 80 años que no para de tratar de sustituir importaciones, pero vive rogando que una cosecha como ahora lo salve de una crisis o de un problema económico. Así que ahí hay un mito, que lo meten los empresarios prevendarios, los devoradores, y la sociedad en algún lugar lo compra eso. Porque hoy cuando yo digo, mire, mi propuesta de gobierno como candidato a presidente va a ser una apertura total e irrestricta de la economía a la competencia importada, sí. Y la manera de proteger a alguna industria sensible no es cerrar toda la economía como una competencia importada, sino que en todo caso usted protegerá con un dólar caro, no con aranceles a la importación o barreras no tarifarias para poder importar. Por eso las cosas acá en parte, y solamente en parte, no es la única razón. Si todo sale caro acá comparado con el resto del mundo, es justamente por esas barreras que hay para importar cualquier cosa. Incluso es más, le diría, nuestra propuesta de gobierno es apertura irrestricta de la economía, el comercio, porque es lo que más beneficia a una economía regional y porque es lo que hacen los países que prosperan. La propuesta nuestra de gobierno este año es simplemente decir cosas o proponer cosas que ya funcionan en países en los cuales le va bien. No es ninguna cosa esotérica, ni tirar de los pelos, ni paramarciano, no, no, no. Es una cosa muy realista de todo sentido común. Acá hay que competir, los empresarios tienen que competir con el exterior. Y lo mejor, aunque le cueste creerlo, lo mejor que hay para una economía regional, como es Santiago del Estero, y como es casi todo el país que es una gran economía regional, es competir con el exterior, tener economía abierta. ¿Para qué? Para que haya incentivo a invertir en sectores productores que exportan, como puede ser Santiago del Estero y el Norte. Tienen todo para exportarle a Argentina al mundo. Ahora, claro, si usted garantiza rentas gigantescas por invertir en sectores que compiten con importaciones, en lugar de que se dedican a exportar, obviamente nadie va a exportar. Pero lo que más le conviene a la Argentina, y a una economía regional, en particular a Santiago del Estero, es una economía abierta al mundo para que le pueda vender todo al mundo. Nadie le va a comprar afuera si usted no lo compra. ¿Entiende? Sí, entiendo. Yo le preguntaría, ¿nada de eso ha hecho el gobierno actual que nos ha llevado a este problema económico que tenemos hoy? ¿O algo hizo bien? A ver, digamos, acá no ha habido ninguna apertura económica indiscriminada, porque eso lo escucho por ahí, que haya provocado la crisis que tuvimos el año pasado. Entonces, a ver, en el balance, ahora, si vamos a hablar del balance económico sobre el gobierno de Macri, sin duda que es negativo, estamos terminando con menos actividad económica, más inflación y más pobreza que Cristina, que el último gobierno va, no importa si es Cristina o cualquiera. Claramente el balance es negativo. Ahora, todo, 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 el 100% de lo que hizo Macri está mal, no. Yo creo que está muy bien haber eliminado el CEPO, y estuvo mucho mejor todavía haberlo eliminado sin crisis. Hemos salido de un default que fue una vergüenza durante 15 años, una vergüenza haber estado en el default 15 años, encima hinchando el pecho, una cosa ridícula. Y fue bueno haberle dejado de hacer la guerra al campo, aunque fue muy malo haber terminado con retenciones como con Cristina y con Mentor, ¿no? Bueno, eso es otro delirio. Usted no puede poner un impuesto a los productores que venden cosas afuera, ¿me entiendes? No, pero le va a poner un impuesto a exportar. Esa es la retención. Es una cosa ridícula. En Argentina todavía se discute, y sí, ¿por qué no ponerle retenciones a la minería? No, no queremos poner retenciones a nada. Porque la gente en el mundo, los países, progresan vendiéndole cosas a otros países del mundo. Nosotros somos tan estúpidos que le ponemos un impuesto a exportar. Esa es la retención. Ahora, licenciado, discúlpeme, ¿no? Pero yo vez pasada consultaba, digo, ¿por qué hay productos que no tienen nada que ver con el dólar o no tienen componente dólar y que sin embargo aumentan, crecen los precios en la Argentina? Y me contestaron, bueno, pero esos son productos exportables. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, no se puede poner dos precios. La Argentina paga más caro porque esos productos se exportan. Entonces, al ciudadano común, digamos, al trabajador, ¿le conviene que se exporte y le suba el costo del producto? A ver, los costos de los productos no suben porque sean exportables. Si no, a ver, si fuera tan malo exportar, los países no se matarían por exportar al mundo. O sea, vamos a discutir una cosa, vamos a discutirle a poquito, ¿no? Una capa. Una capa es la discusión conceptual. ¿Es bueno exportar o no? Mire, si fuera malo exportar, deberíamos al absurdo pensar que es malo que una empresa venda su producto. O sea, si las empresas tratan de vender lo máximo que pueden y lo más caro posible para maximizar su beneficio, ¿cómo puede ser que esté mal tener una economía muy abierta al mundo que exporte? Pero además, otra cosa, usted mira la estadística. De nuevo, acá vienen los mitos. Por eso yo le digo a la sociedad es cómplice lo que le pasa. ¿Cómo es posible que dudemos que la única manera de operar es vendiéndole cosas al mundo? Porque si uno piensa que eso... Si uno tiene alguna duda que eso está mal, uno tiene que razonar. Entonces sería absurdo pensar que una empresa está bien que venda, ¿no? Está bien que una empresa venda. Está bien que usted le venda lo más caro posible a sus sponsors, a su programa de radio. Está bien que yo le venda a mi servicio profesional lo más caro posible mientras me lo paguen, ¿por qué no? Entonces está bien que los países se vuelvan locos, se obsesionen por venderles cosas al mundo. Porque los países, además, que hacen eso prosperan, no es que les va mal. Ahora, vamos a una segunda discusión, que es lo que sí le pega a la gente, y esto sí está mal, que son las crisis económicas, producto de malas políticas económicas que hacen explotar al dólar, y como los productos que uno vende al mundo son alimentos que están atados al dólar, por eso el dólar vuela y le sube el precio de lo que la gente consume. Dicho sea de paso, cuando acá sube el dólar, no suben solo el precio de los alimentos, suben el precio de casi todas las cosas. ¿Y eso cómo se maneja, licenciado? Usted tiene que evitar crisis económicas que hagan que el dólar explote, pero para eso tiene que tener una política económica sana, y eso nos lleva al segundo grupo de devoradores que tenemos nosotros, luego los empresarios predendarios, que es en general, en general, hablado en Rosa de Excepción, es una clase política nuestra, burra, delincuente, impresentable. Y le hace creer a la gente que sin un Estado presente de un tamaño gigantesco, la gente se muere de hambre, cuando es exactamente al revés. Las empresas privadas, las que dan realmente empleo genuino, se funden por pagar la cantidad de impuestos que tienen que pagar. En Buenos Aires, para pasar una mortadela, un embutido, de la provincia de Buenos Aires, pegado a la General Paz, a la capital federal, también pegado a la General Paz, usted tiene que hacer 20 trámites, más que en la época que había la cortina de hierro en Alemania. Entonces, esas cosas son las que funden a las empresas. La creencia del Estado presente. El Estado está para hacer cuatro o cinco cosas elementales, y el resto tiene que ser toda competencia en el sector privado. Tercer mito, o tercer grupo de devoradores, el sindicalismo que tenemos. Dígame, las leyes laborales que Argentina tiene, y el tipo de sindicalismo que tenemos, ¿a quién le sirve? Al trabajador seguro que no, porque cobra chaucha y palito. La gente se vive quejando que está cagada de hambre, ¿o no? Bueno, eso ocurre en parte por las leyes laborales que tenemos. ¿Qué empresario en su sano juicio en Argentina va a tomar un empleado en blanco si el día que lo quiere despedir, quiebre la empresa por el juicio laboral que se come? Entonces, si usted quiere que se genere empleo genuino, tiene que tener leyes laborables amigables con el empleo. No el delirio exterior, le repito, un empresario, si toma algún empleado, lo hace el negro, cuando no, no toma nadie. Y esto es realidad, no es cuento, ¿eh? Entonces, el mito y la sociedad cómplice están en pensar que estas leyes laborales pueden servir para algo. Habrán servido hace 80 años, a mí a esta altura no me importa ningún debate de hace 80 años, porque eso es la peristoria económica, ya me importa el hoy y un país que no para de repetirse en el error y que se sigue repitiéndose en el error y no cambia, como nosotros vamos a proponer desde el frente despertar este año en elecciones, vamos a hacer una Villa Miseria gigantesca, ¿eh? Porque repito, en Argentina ya en las Villas Miseria se están pariendo chicos con droga en sangre, o sea, zombies. Esto no pasaba hace 20, 30, 40, 50 años. Licenciado, ¿cómo no se nos hace el click? Buen día, Roberto, ya lo saluda, ¿cómo está? una consulta, si hablando, lo escuchaba sobre el título del libro de la presentación, bueno, ¿cuál sería el voto calificado? Porque dice que es una sociedad que ha venido, bueno, de acuerdo a lo que usted me dice, votando mal todo este tiempo, ¿cuál sería el voto calificado? Yo no voto, no hablo en ningún lado de voto calificado, ni mi propuesta de gobierno, ni el libro en ningún lado, ¿por qué? ¿Por qué la pregunta? Bueno, por el título del libro, que es una sociedad cómplice, y supuestamente de acuerdo a su visión, la sociedad ha venido votando mal, ¿o no? Pero, 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 perdón, vamos, salgamos del título, ¿a usted le parece que nos va bien o nos va mal? Pero estamos hablando, yo le pregunto sobre el título del libro, cosa que obviamente como sociedad a mí no me cabe ni tampoco me gusta que me tilden de... Porque los políticos que llevaron a esto salieron de esta sociedad, no los cortamos de un limón y de un naranjo, salieron de aquí, los políticos, los empresarios, los jueces. A ver, primero, yo no estoy proponiendo el voto calificio. Hola. ¿Se cortó? Soy responsable. Se cortó un poquito antes, por favor. ¿Podría repetirme porque se cortó un poquito la comunicación? ¿Cómo, perdón? Se cortó un poquito la comunicación, ¿podría repetirme sus últimas palabras? Estoy entrando en un estacionamiento por una reunión, por eso se va a... No, lo que le decía es, si a mí me va mal yo, José Luis Ezefra, si a mí me fuera pésimo en la vida, años y años y años y nunca cambio, yo creo que soy responsable de lo que me está pasando. Cuando yo digo sociedad cómplice, en el libro digo, sin duda, todos los argentinos, después de una década, de ocho, una decadencia, de ocho décadas, casi un siglo ya, sin duda que toda la sociedad es cómplice. A ver, usted vaya a la calle y pregúntele cuánta gente está dispuesta a que echen un empleado público, un ñoqui que no tiene nada que hacer en el Estado, para pagarle bien al buen empleado público. Pero seguro que el grueso de la gente o mucha gente va a estar diciendo, no, mirá, te prende en fuego el país. Cuando parte de la solución, los problemas que tenemos es al ñoqui o al militante que metió el kirchnerismo, que no tiene nada que hacer en el Estado, porque el Estado está para darle seguridad a la gente, darle educación básica a los chicos pobres, tener fuerzas armadas, tener diplomacia y justicia, para eso está el Estado. No está para poner militantes que sirvan solo para una facción. De nuevo, le pregunto, haga una encuesta y va a ver cuánta gente le va a decir que se echen empleo público y se ofrende el país. Es que mucha gente le va a preguntar seguramente de qué va a comer ese empleado. De lo que usted cree que a ese ñoqui, a ese militante que no tiene nada que hacer, ¿alguna vez le importó que le iba a pasar al pobre tipo laburante que tenía que pagar impuestos adicionales a los anteriores para mantener ese ñoqui? No le va a importar. No le importó. ¿Por qué le tiene que importar a usted? ¿Y a qué sociedad le pide el voto usted? Como gobierno es otra cosa. Yo creo que yo, como presidente, echar empleo público sin duda que lo haría cuando sea ñoqui que no tiene nada que hacer en el Estado. Pero yo, como gobierno, soy responsable de ese ñoqui que fue un escapar contribuyente durante toda esta etapa. Le tengo que brindar un futuro. Lo tengo que educar, lo tengo que reentrenar y para que pueda ser absorbido por el sector privado, tengo que bajar costos laborales en el sector privado porque si no, nunca va a ser absorbido. No, le contesto la pregunta que me ha hecho. Yo no estoy de acuerdo, obviamente, que haya un ñoqui y que se utilicen los recursos del Estado como corresponde. Pero más allá de eso, eso no quiere decir que sea una sociedad cómplice. Cómplice, estamos hablando... ¿Quiere que le diga a mí? Por eso le pregunto ¿a qué sociedad le pide el voto usted a la cómplice? No, 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 mire, no mezclen las cosas. Yo le estoy hablando de una sociedad que 80 años de cadencia no existe en el mundo un ejemplo como el de la Argentina. No existe una sociedad que 80 años no pare de hacer lo mismo, no pare de hacer lo mismo que sabe lo mal que le va. La sociedad después de 15, 20 años que le vaya mal, cambia. En ese sentido, yo digo que es cómplice. de ahí, a saltar el voto calificado, de ninguna manera, pero de ninguna manera. ¿Qué opinión tiene de estas declaraciones de Domingo Cavallo de que le sugiere al presidente? Perdón. No, le preguntaba ¿qué opinión tiene de estas últimas declaraciones de Domingo Cavallo que le sugiere al presidente dolarizar salarios y jubilaciones? Es un disparate total. Un disparate. Absolutamente. Los problemas de la Argentina no son de índole monetario solamente, son de índole monetario como consecuencia de la falencia de la falencia de índole real. ¿De qué son falencias de la índole real? La que estamos hablando, Argentina tiene que cambiar para comenzar y volver a soñar en un país vivible y lindo por el comercio, por tener un Estado de un tamaño razonable que no devore proyectos empresarios y de la gente y tener un sindicalismo que le sirva al trabajador, no estos jeques que tenemos acá, millonarios, de dudoso origen. Eso es lo que tiene que hacer Argentina. No es pensar en alquimias monetarias como esto de dolarizar o lo que sea. Son índoles reales nuestros problemas, no monetarios. O mejor dicho, son de índole monetario como consecuencia de los problemas de la intermercada. Licenciado, el viernes iremos a escucharlo con toda seguridad. Un placer, un abrazo grande. Un abrazo, gracias por habernos atendido. Que tenga buen día. El licenciado José Luis Esper, señores economistas, docente, político, bueno, lanzando ya su candidatura presidencial y viene a Santiago del Estero el próximo viernes para presentar su libro La Sociedad Cómplice. La Sociedad Cómplice